Las tres obras para mí maestras de la ópera italiana de Mozart son las tres que hizo con Taponte, Cosifanto de La Boda de Fíjaro, Don Giovanni, que hemos escuchado un área por ella misma del concerto anterior, con Monserlín y Don Giovanni, y ahora un área de la ópera La Boda de Fíjaro. Fue la primera de esas tres óperas, que se estrenó en Viena en marzo de 1786. No tuvo éxito, o no mucho éxito, pero lo tuvo después de escomular en Praga. A él le pidieron que hiciera otra ópera que fue Don Juan. Es un dueto muy corto, es una ópera Bufa, y este dueto es muy simpático y muy veloz, sobre todo en la parte de la soprano, que es muy delicada en eso. Les cuento lo que van a decir, porque es muy cortito y se repite. El conde, que piensa que Susana, que es la creada de él, pero sobre todo de su mujer, de la condesa, cree que está dispuesta a entregarse un poco a sus juegos amorosos, más o menos como pasaba la vez pasada con Don Giovanni y de Darlina. Entonces, él le dice, crudel, ¿por qué finora? ¿por qué hasta ahora me haces la piedra de ser así? Y ella responde, señor, la mujer necesita tiempo para pensar, un tiempo de ir, de sí. Entonces, ¿andás al jardín? ¿Tú en el jardín, verdad? Si te ha llegado y si te gusta a usted, voy a ir. Y no me faltarás, no me manquerás. ¿Verdad? Sí. No me manquerás, no, lo estaba diciendo. Lo va repitiendo muchas veces, porque está del todo seguro de esconder. Entonces, dice, me siento muy contento, con el corazón lleno de gozo. Y ella dice, típico personaje de Benino Picari, hijo de Mozart, excusenme, si miento, ustedes que saben más del amor. O sea, casi que ilumino. O sea, le voy a preguntar, ¿vas a la piedra del jardín? Y dice, sí, no vas a despertar, no, y así termina cantando los dos juntos. Es una idea muy divertida, muy simpática y sobre todo, muy bonita. Crudel, parqué finora del tercer acto del Open de las Bodas de Figaro de Mozart. Crudel, parqué finora farmi languir così. ¿Por qué, crudel, farmi languir così? Crudel, parqué finora del árbol. 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 Crudel, parqué finora del árbol.